¿Qué tal amigos de Imagen TV? Comunique Channel, estamos desde Hacienda Los Aristis y aquí con mi amigo Mark Thatcher Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto estar aquí en Comunique, aquí filmando la película de Chivalva Y aquí mi amigo Steve Wilcox y también yo para mí feliz de estar en Yucatán por primera vez y trabajando en este tremendo proyecto con tremendo elenco y tremendo equipo Que nos visita desde Venezuela Aquí estamos presentando la película Chivalva que viene siendo una producción de... Viene siendo del escritor y del productor de Joaquín y de Alberto Agar Yo creo que es un guión increíble, la verdad es una labor excepcional el que han hecho y el que están haciendo junto con ustedes y también nos hubiese gustado que hubiese venido la guapísima Carla Ortiz pero no importa, con ustedes yo creo que ustedes nos van a dar un poquito y van a hacer que nosotros de Imagen TV sepamos más o menos sobre la película ¿Nos podrían comentar un poquito sobre la peli? Claro, claro, bueno pues es una película que se basa precisamente en una de la mitología maya del Popol Vuh en donde un antropólogo estadounidense, ambicioso antropólogo estadounidense que es el Dr. Alan Green, interpretado por Steve Wilcox viene precisamente a desenmarañar parte de esa mitología y de esas leyendas Así como lo ve tranquilito, no, 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 él empieza a buscar los códices, empieza a hacer de todo en toda la película Siempre estoy pensando en algo Cuidado que luego dicen que la curiosidad mató al gato Pero la satisfacción lo regresó a la vida Claro que sí, claro que sí, y sobre todo que aquí en Yucatán tenemos tantas locaciones preciosas la naturaleza, los cenotes, no, no, no se pueden perder Shivalva porque vamos a tener la participación de cenotes nos comentaron que hasta van a grabar en un río de Ixcares, o sea, va a estar genial y sobre todo que trae cultura, la cultura maya, va a entrar los códices a lo mejor vemos algo ahí de los aluches, o sea, padrísimo ¿Han visto algo? Sí, sí, la luz, el demonio Uno de los diablillos, digamos, de los diablillos Uno de los traviesos Bueno, son buena gente Se parece, sí se parecen Si ves fotos, sí se parecen Igual y le pertenece a algo de la familia, igual son los duendes de Agar o algo así, ¿no? Son parientes Son parientes, exactamente porque pues igual Agar nos comentaba igual que es súper fanático de los duendes de la mitología, de los códices mayas Entonces yo creo que el lugar en donde estamos grabando creo que viene así como canillo al dedo, ¿no? Sí, 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 la verdad que siempre nos ha llamado la atención a los mexicanos de por sí todo lo que fue la cultura maya Siempre nos ha causado un misterio enorme y la verdad que entre el señor Agar y nuestro director Joaquín han hecho creo una muy buena investigación como para enterarnos de un pasito más allá, ¿no? No de lo que nos cuentan en la escuela, sino lo que podría llegar a ser Oye, yo tengo una pregunta que es en tu papel ¿Tú qué crees? ¿Cuál sea la satisfacción que vas a tener al final de la película? Aparte de conocer y... Oye, pero bueno, la siguiente pregunta igual está un poquito pero a ver, contéstame la primera No, o sea, ¿qué esperas? ¿Qué esperas de tu papel? O sea, al final, ¿qué satisfacción te va a traer? ¿Tú cuál crees que sea? Pues yo realmente, Manny, si se llega a meter aquí es simplemente por ganarse un dinero y también por bucear Realmente a él lo que le interesa es bucear, meterse a las cavernas acompañarlos, que todos estén bien, que todos estén relajados pero realmente él no tiene ningún interés más allá Su ambición no le da nunca a pensar que podría conseguir algo darle la vuelta o algo para él, para beneficio propio Realmente cuando se mete a esta expedición él ni siquiera quiere meterse... No, él conoce todo, es un especialista en toda la zona, en todos los sistemas y todo eso y hasta les dice, no se metan ahí no les conviene no se metan ahí hasta que lo convencen que le dicen, oye, te van a dar tanto Es un explorador, ¿no? Bueno, así pues sí Así pues sí, decimos acá Así sí, así pues sí Así sí le entro Así sí le meto y entonces, pues, esa es como la gran satisfacción de este hombre es que va a meterlos, los va a llevar por lugares seguros que les va a dar lo que ellos están buscando y que se va a ganar un dinerito, ¿no? Aparte pues está haciendo lo que le gusta, ¿no? Está haciendo lo que le gusta ¿A quién no le va a gustar ganar, ganar dinero y está haciendo lo que te guste? Yo creo que eso está increíble Así es Y sobre todo pasear en los cenotes, o sea hasta pagas por entrar Exacto Entonces Manny es un aventurero, ¿no? Es un aventurero Un explorador Así es, así es Casi, casi un nini aquí en Yucatán Soy un nini Un nini, ¿qué es un nini, no? No, yo soy un nino Un nini Un nini Nini ni estudia ni trabaja Ah, está bien Soy un nini Oye, ni estudia ni trabaja Es algo que está así Es la moda Es la moda Tú vas a decir ¿Qué eres? No, soy un nini Y tú, entonces no haces nada No haces nada con tu vida Él dice que es un nini porque no hace nada Solo es actor Ya sabemos Ya sabemos que Ya sabemos que contestar Le tiene que pagar por besar chicas guapas Se tiene que sacrificar a besar chicas guapas No, no, pero Está muy Muy sufrido Muy sufrido No podemos hacer nada con eso Oye, yo tengo una pregunta ahí para los televidentes del género masculino ¿Qué te parece la participación de la guapísima Carla Ortiz hasta ahorita? La guapísima Carla Es preciosa Además es una mujer echada para adelante Es una mujer que no se detiene ante nada Que de verdad es una chava muy, muy padre Muy padre Carla Y Olga Fonda también Es una actriz padrísima norteamericana que viene a dar que viene a dar siempre es generosa Entonces la verdad que el elenco con el que con el que cuenta Joaquín Rodríguez la verdad que lo escogieron de manera maravillosa además de que tenemos esas dos bellezas en escena que de verdad es impagable Hay para tanto para la mujer como para el hombre Hay para todo Mujer, hombre Nunca hay un momento aburrido Oye por ejemplo sobre la película sé que no nos pueden dar detalles porque es así como que un poquito privado pero más o menos Así al oído al oído va a haber algo así cachondo pasión Algo así que tú digas no porque lo ponen en la pantalla algo así De ahí se le cayó la parte del bikini algo así más o menos Bueno No sabes No sabes Uno no sabe lo que pasará Siempre hay Hay sorpresa Hay sorpresa Exactamente Mientras no se les aparezca la Iztabai la Iztabai en el cenote No va a aparecer la Iztabai en el cenote Es así una que se aparece por ahí que jala hombres Sobre todo si están así como ustedes que tengan mucho cuidado no van a estar ahí por las 5 de la mañana Es más que se parece a mí no voy a venir y les jale como las 5 de la mañana que estén grabando Cuando se estén yendo para el hotel y de repente les jale les hace la parada en la calle Pero es bonita Es muy bonita Ah bueno Entonces igual Mientras venga con un six Es muy bonita y lo que quieras pero terminas muerto Oye Bueno está bien Está bien Está bien Oye también Murió feliz Murió feliz Termino muerto Y murió feliz además Y además ¿Sabes qué? La Iztabai es open mind Ella no le importa Ella se tuvo y tríos y todo Está pisando 2014 y está contenta Suena como la mujer ideal Exacto Porque nada más aparece de repente Oye Oye y no pelea no es celosa no reclama porque porque habla maya nada más Entonces Entonces no le va a reclamar y nunca le vas a entender porque no vas a saber qué te está diciendo Entonces es hombre Habla el idioma de la cultura maya Lengua maya Lengua maya Entonces no le vas a entender ni ella te va a entender Bueno presentamela Es la mujer ideal Es más la vamos a tener de protagonista La vamos a tener próximamente como conductor en el programa y le vamos a avisar para que estén por aquí Oye Hablando de cosas mayas ¿Ustedes saben alguna palabra maya? Pues algunas así como Peek Purush 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 Y Peek Tuch ¿Algún insulto? Oye Macachipek Eso no es un insulto Ah ¿Cómo de que no? A mí me dices cállate perro Y a mí a ella Nosotros acá sí le decimos a nuestros novios ¿Ah sí? Es de cariño Macachipek Al menos a mí mi novio no me dice eso Ah bueno Entonces no te quiere Oye Escuchábamos que no has conocido Celestum ¿Qué te parece? Vámonos mañana De una vez De una vez Vámonos Vámonos de una vez Vamos a hacer las siguientes grabaciones Celestum Son cuatro semanas que van a estar aquí y luego se van para Cancún ¿No? Cuatro o cinco ¿No? Sí Solamente son como cuatro cuatro o cinco días en Cancún Nos vamos al al comienzo de mayo O sea vamos a estar aquí el mes entero y después nos vamos a Cancún Oye Steve ¿Y qué tal tu papel? ¿Qué te pareció? Excelentísimo Me encanta O sea aventurero Arqueólogo Sí yo soy el Tú eres el que empieza ¿No? El que yo El que busca el principio del hilo Sí Yo si me dice Ahorita te voy a llevar a conocer las cavernas Yo sí le creo Ah bueno Puedes aprovecharlo Yo sí le creo que lo estudió Bueno ok Bueno saber Bueno saber No no Súper feliz Súper feliz El personaje Y el elenco Y o sea Yo lo estoy pasando Acabamos de empezar Pero lo estoy pasando Súper bien Y también La oportunidad De estar en esta linda tierra Que nunca había visitado Entonces Yo estoy Sí 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 Exactamente Entonces O sea Estoy súper encantado Oye Y primera vez en México Primera vez en Yucatán No yo estaba en México Es más Yo trabajé con el director En una película En Cuernavaca Y he visitado México Muchas veces Pero Nunca había Sí sí Entonces Me encanta Me fascina Aquí Mark ya Casi casi Tiene su casa Oriundo Sí Bueno acá vive su esposa O sea yo Y su suena Ah bueno Ya acá está la casa chica Acá está la casa chica Por eso tiene que buscar trabajo Para venir seguido A verme claro Por eso eh Ya sabes Por eso es que acepté Realmente la película No me gustaba No por eso No por el guión Sino por la que está dejando Aquí en Mérida Ya se decía Quiero mi foto Pero así como en la novela Los dos sin camisa Y parados en el cenote En el cenote Aunque si no es cenote Aunque sea que Le tiran agua Dice que ella se pone en medio Oye 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 ¿Y qué? Con jucarazos Con jucarazos Oye ¿Y qué les parecen Los cenotes de Yucatán? ¿Qué les parece? ¿En qué sentido? Porque no escucho tu tono Muy cercano Los cenotes de aquí Los cenotes de Yucatán Bueno honestamente No he visto O sea Lo he visto en fotos Dice que en Venezuela Hay más cirugías No En Venezuela Dice que lleva más la cirugía Ahora entiendo Ahora entiendo Sí, sí Sí, no Yo también iba a ser Yo también iba a ser como doctor Como tú Pero no se está jodiendo No se está jodiendo Ahora entendí Ahora entendí Los cenotes de Yucatán ¿Qué es? Precioso 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 La naturaleza La naturaleza Exactamente Aquí puro de la naturaleza hablamos Bueno aquí nos despedimos Desde Imagen TV Comunique Channel Así es Nosotros nos vemos la próxima Estamos en este programazo Imagen TV Yo soy Joaquín Lorenzana Yo soy Mark Thatcher Yo soy Steve Wilcox Erika Manzanilla Y nos despedimos Desde Hacienda de los Aristis Muchas gracias